La Universidad del Magdalena celebró la ceremonia de graduación de 379 profesionales quienes recibieron sus diplomas que los acreditan para llevar sus conocimientos a los rincones del país y del mundo. A partir de ahora, ellos aportarán a la transformación del territorio. Me dejó una enseñanza de ser muy responsable con la realidad humana, con el compromiso que tendré ahora como profesional, con la dedicación que debo tener para poder desarrollar algo que estudie y con la visión de poder aspirar más cosas a futuro. Muy agradecido con la universidad y que Dios siga adelante bendiciéndolos y que abran, como dicen mis hijos, más puertas a la medicina cada día. Le agradezco mucho a la Universidad del Magdalena por la oportunidad de formarme como profesional. Es un honor para mí estar acá, como será un honor seguramente seguir perteneciendo a la Universidad del Magdalena en diferentes entornos. Las palabras hoy del rector fueron inspiradoras, fueron maravillosas, creo que lo estimulan a uno a seguir adelante, a seguir luchando por su sueño, a conseguir más logros. El acto estuvo presidido por el rector Pablo Vera Salazar, quien expresó su orgullo de graduar a quienes veían imposible tener un título profesional. También extendió la invitación para comprometerse a continuar creciendo y ampliando sus saberes. Cuando nos esforzamos, la universidad pública puede convertir al hijo del mototaxista en profesional, al hijo de la señora que hace aseo en médico, en abogada, en ingeniera, porque la Universidad del Magdalena transforma vidas y lo hace con orgullo y con calidad. Ese es nuestro papel, sembrar para el futuro. Denle un abrazo y denle gracias al Dios de la vida por tenerlos, por tener quien esté aquí con ustedes. Y no olviden que así como ese fuerte abrazo, Unimagdalena como su alma mater también los abraza con cariño y con admiración y les pide que siempre vuelvan porque está orgullosa de ustedes. Nosotros estamos orgullosos de ustedes. Dios les bendiga y muchos éxitos en su carrera. Con esta nueva cohorte de graduados, Unimagdalena demuestra a más personas que se cumplen sueños y se transforma vidas a través de una educación superior de alta calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.